de política nacional y de políticas públicas desde la mirada de una ONG que todos ustedes conocen, ha sido gravitante en los últimos quinquenios, que es Transparencia, con su nuevo secretario general, que es Omar Aguapara, que además es un politólogo con el que se pueden analizar los principales problemas del país. Gracias, Omar, por acompañarnos. Un gusto, Fernando. Y bueno, los mejores deseos para tu gestión en Transparencia. Muchas gracias. Porque has dejado el cargo que tenías académico en la UPC por dedicarte a Transparencia. Sí, desde hace dos semanas tengo un curso todavía en la UPC, pero a tiempo completo en Transparencia. Qué bueno. Entonces empiezo por preguntarte, bueno, estamos en esta crisis de los relojes, que además tiene un peso simbólico que le da más peso del que uno creía cuando recién empezó. ¿Qué tanto horada la legitimidad de Edina Boluarte y qué tan difícil va a ser sostenerla, hasta el 2026, si es que eso es posible? Se hace más difícil, ¿no? Sin duda. No sé qué tanto termina de horadar la legitimidad, una legitimidad que ya venía menguada. Ya era una presidenta de aprobación de un solo dígito. Esto creo que difícilmente la ayuda. Nunca creo que fue una posibilidad pensar en un rebote, en un auge en su popularidad, más allá de alguna medida que pudiese tomar. Pero hace más difícil la tarea para el establishment o para aquellas fuerzas que aparentemente buscan permanecer en el poder hasta el 2026. Ahora, el ingrediente interesante es que el Congreso, que una mayoría congresal quiere que se quede. Y una amplia mayoría, incluso los que votaron por una moción de vacancia o en contra de la investidura de Eranzen, era un voto calculado como que iban a perder. Sí, te escuché. Esa es como una especie de jugada anticipando que no iban a triunfar. Sí, yo creo que por diversos motivos. Creo que podemos separar en varios grupos a los congresistas que están en el poder. Y por diversas razones, creo que hay un interés que corresponde a cada uno de permanecer o buscar permanecer en el 2026. Cosa que una vacancia pondría en entredicho. Porque si bien por ahí han lanzado como una sonda la posibilidad de que por ahí que no es necesario elecciones presidenciales, generales y no solo presidenciales, creo que eso es estirar bastante el chicle y creo que sería bien peligroso para ellos. Pero por una posible respuesta a una movilización social, quizás. Pero todo es indicar que dentro del Congreso la intención es esa. Y creo que el apoyo que estamos viendo en el voto de investidura de Eranzen y ahora las recientes mociones de vacancia que no son fructíferas y ni siquiera llegan a ser elevadas al pleno, creo que demuestran ese compromiso con la estabilidad. Y ese compromiso del Congreso con la estabilidad de Boluarte es también un compromiso de Boluarte con no cuestionar las iniciativas legislativas parlamentarias. Entonces, ahí vaya. Ese es otro problema que tenemos. Sí, sin duda, porque no cuestiona, no observa, no hay un contrapeso. Lo decía el analista, mi amigo Jeffrey Ratzinski también. Esto ya más que una alianza o que un pacto, yo ya creo que es casi un sometimiento del Congreso al Ejecutivo. Creo que no hay un equilibrio ahí entre ambos poderes. El Ejecutivo evita todo choque, todo roce con el legislativo. Y desde el Congreso no van mucho más allá de lo que puede hacer de repente un cuestionamiento de algunos ministros, pero no van a hacer algo que ponga en peligro, creo, la estabilidad de este gobierno. En ese pacto que no es virtuoso, sino vicioso, que es un enjuague, ¿no? ¿Quién debiera hacer el equilibrio ahí del cuestionamiento? O sea, a la sociedad civil, a el... Bueno, ahí el rol importante... La calle está desmovilizada, pero los gremios... Los medios de comunicación creo que están jugando un buen rol, ¿no? Son los que están haciendo, ventilando estas denuncias, poniendo la luz ahí donde probablemente no quisieran que estén algunos actores. Entonces, todo este escándalo tuvo un origen, sobre todo, mediático, ¿no? El destape viene de una investigación periodística y luego se ha encargado hacia una vía judicial. Pero en términos políticos no hay acá mucho problema, ¿no? No hay muchos cuestionamientos, creo, por lo menos desde el Congreso. Y el sector no gubernamental, que es importante. Y el sector no gubernamental, sí, ciertamente. Nosotros salimos mañana con un comunicado importante en el que vamos a denunciar varias de estas cosas. Una cosa es un poco la frivolidad, la deshonestidad con que estamos viendo el manejo del tema de parte del Ejecutivo, pero también poner el énfasis en temas más graves todavía. Eso de la frivolidad está interesante. O sea, no solo te refieres a la frivolidad de utilizar relojes, roles que en un país como el Perú, contradiciendo, por ejemplo, hay una presidenta de origen humilde, de un rol de miles de dólares, sino la frivolidad con que se están contando las historias y las cuartadas. A eso también te refieres. Sí, yo creo que es hasta un poco una falta de respeto, ¿no? O sea, eso de que no me lo regalaron, me lo prestaron, eso también lo ves frívolo, lo ves cínico. Sí, sí, creo que desprestigia mucho a la institución, que viene a ser la presidencia de la República, que es quien personifica a la nación. Hay toda una serie de simbolismo detrás de eso, ¿no? Y creo que le hace daño, le hace daño no solo a la imagen de Dina Boluarte, sino también le hace daño a la institución. Y mira ese simbolismo como ella pretendió darle otra lectura cuando dijo que Oscorima le había prestado el reloj porque quería que represente bien a su país. Es decir, que mientras mejor ataviada esté, represento mejor a mi país. ¿De dónde salen esos valores? Sí, pues sí, eso creo que encaja un poco con este rol que la presidenta ha tenido de colocarse un poco por encima del día a día, ¿no? De lo cotidiano y encabezar lo que viene a ser como una jefatura de nación, como una jefa de Estado, más que como jefa de gobierno, un rol que ocupó durante mucho tiempo Alberto Taro. Y creo que podría encajar por ahí una versión así, una posibilidad así, pero se ha manoseado tanto y han habido tantas versiones y se ha manejado de una manera tan frígola para insistir con ello que creo que devalúa mucho la figura, la estatura presidencial. Ese es un tema, creo que es un tema importante, es un tema que hace daño un poco en general a las instituciones. Pero eso es un aspecto de lo que estamos viendo porque también hay otros asuntos un poco graves solo de la última semana, ¿no? Hemos visto el tema de los maestros por parte del Congreso y hemos visto el tema de la minería legal. Pero de los maestros te refieres a que se pasó una ley para que los maestros que están retirados puedan ser reincorporados. Un grupo importante, ¿no? Sin meritocracia por medio. Sin título y sin criterio meritocrático detrás de ellos. Esa es la herencia de Castillo también que nos ha dejado por lo menos una docena de congresistas maestros. Pero eso es una docena, ¿no? Al final solo fueron seis los congresistas. Pero que ya han aprendido a negociar sus votos, ¿no? Sí, sin duda, hay una maña ahí. Tú me das tus votos para esto y yo te doy mis votos para esto. Así es. Y lamentablemente solamente seis congresistas, que es bueno destacarlo, pero solo seis congresistas se opusieron o votaron en contra de este, creo que es un atentado contra la educación peruana, contra el futuro de los niños y niñas en el Perú, ¿no? De poner en manos de gente que no está cualificada, que no está preparada para ser profesor. Es una irresponsabilidad. Además que se abren las puertas a más licencias para que el Estado incremente su gasto corriente y su carga de empleocracia sin estar eso planificado. Sin duda, ¿no? Y hay una tendencia bastante negativa de estos intereses muy particulares haciéndole un poco de daño al Estado peruano. No solo es el tema de la educación, es el tema del transporte, es el tema de la minería, es el tema de muchos aspectos que creo que es lo que más debería preocuparnos en estos momentos. Y es curioso que incluso un parlamento donde hay mayoría de derecha, que algunos la pegan de liberales, están apoyando estos incrementos en la planilla del Estado por pura clientela. Bueno, hay probablemente negociación, transacción, votar por una cosa a cambio de votar por otra. Hay una agenda pendiente de muchos congresistas un poco en la línea de lo que decía Alberto Vergara en su columna el domingo, de que hay una poca lógica de ir por lo que se pueda mientras se pueda. De sacar del Estado lo que se pueda, porque mañana, como no hay partido, como no hay continuidad... Y aunque haya reelección, no me van a reelegir. Así que igual aprovecho. Esa mirada tan estrecha, tan miope, que no permite una construcción de un horizonte más largo. No hay plan, hay botín nada más. Un poco lo que dice Alberto. Esa es un poco la desgracia de lo que estamos viendo, porque se está haciendo mucho daño a la institucionalidad. Y a transparencia también tengo entendido que le preocupa algo que ha hecho la Contraloría respecto a su procedimiento administrativo sancionador, que está haciendo una precisión y se ha instalado un consejo para discutir eso. ¿Algo nos puedes contar al respecto? Hay unos temas que se están viendo con la Contraloría, pero también tenemos proyectos siguiendo un poco esa línea de control, pero también en la línea de facilitar la veduría ciudadana. Estamos muy atentos también y trabajando en conjunto con la Contraloría a través de un nuevo laboratorio que hemos creado, que está liderando Maite Vizcarra, que es co-gobierna, de empoderar un poco lo digital y permitir que el control también se descentralice y se democratice de alguna manera. O sea, una veduría ciudadana donde algunos podrían inscribirse y entrar. Sí, y hacer este papel de fiscalizadores que no están haciendo los congresistas. De alguna manera, sí. Un poco ese es el intento. Ya hay pilotos, ya han habido ejercicios al respecto y creo que eso puede ayudar mucho también a empoderar a la ciudadanía. ¿Y cómo ves a Gustavo Adrienzen respecto a Alberto Tárola? Tratando de llenar un espacio, creo. Tárola pasó por bastante, ¿no? Desde las protestas sociales y las manifestaciones de diciembre y enero, lo que fue darle sostén al gobierno precario de Dina Boluarte que parecía que en un momento podía no haber continuado, ¿no? Quizá él fue el que la convenció de continuar, porque en un momento se la veía, se la sentía ella, que ya estaba por tirar la toalla, ¿no? En esa coyuntura era una salida factible, era una salida creo que viable y más bien Otárola le imprime cierto control, ¿no? Cierta estabilidad al gobierno. Y creo que la salida de Otárola ha marcado bastante lo que ha sucedido en el último mes también. El manejo de la crisis, la inestabilidad, el cambio ministerial, creo que ahí hay un intento y creo que es un momento de transición, de repente se afianza. O sea, hay que extrañarlo. ¿Perdón? Hay que extrañarlo, estás diciendo. No, vamos a ver la posibilidad de que Adelancen se termine de afianzar en el cargo, recién tiene, bueno, un mes creo más o menos, y que creo que está en un proceso de construir un gabinete o una administración un poco a su medida, ¿no? Con su propio sello. Va a tomarle un poco de tiempo de repente, pero habrá que ver, ¿no? Y esperemos que este sello no tenga pues la frivolidad, todo eso que ha viciado a tantos. Ciertamente. A tantos en el poder, ¿no? Ciertamente. Es bien difícil, ¿no? Por el nivel que estamos viendo en la burocracia, en cargos ministeriales, que no pase eso. No parece haber una intención de aquellos que están mejor capacitados para acercarse al gobierno y eso es lamentable. Bueno, muchas gracias. Omar, terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puedes, por favor, escoger una carta? ¿Qué dice? Cariño, allí no hay tristeza, ni miedo, ni envidia. Ese lugar soy yo. Ah, esa es una letra metafísica de un balde de Manuela Costo Ojea. Así es. Cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Gracias. 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 Gracias.